Ay, papá, protege a mi gente, papá Que a ver cuánto le pide a ese señor Para que mostre la prosperidad Ay, papá, protege a mi gente, papá Esa gente rita de UBA Esa gente que está volada ¡Vamos! Ay, papá, protege a mi gente, papá Protege a mi gente, papá Protege a mi gente, de verdad Ay, papá, protege a mi gente, papá A mi forma ya vencido Protege a mi gente, papá Protege a mi gente, papá Ay, papá, protege a mi gente, papá Dame tu consejo, papá Protege a mi gente, papá Que a ver cuánto le pide a ese señor Para que mostre la prosperidad Ay, papá, protege a mi gente, papá Protege a mi gente, papá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!